Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Sila Turcoglu confesó, la razón por la que Jalil y yo rompimos soy yo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La relación de Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Feijan, una de las parejas más populares del mundo televisivo turco, o ceupeo con acento agudo la agenda de las revistas durante mucho tiempo. El dúo, que una vez protagonizó juntos una de las series de televisión más populares, rápidamente ganó una gran base de seguidores tanto en la pantalla como en la vida real. Pero lamentablemente esta relación, que los fans consideraban un, cuento de hadas, terminó inesperadamente. La separación de ambos causó gran repercusión en el mundo de las revistas y hubo muchas especulaciones sobre los motivos. En una entrevista reciente, Sila Turcoglu hizo una confesión muy comentada sobre el detrás de escena de la separación. La bella actriz dijo, Yo soy la razón por la que Jalil y yo rompimos, y dejó claro que ella jugó un papel importante en el final de la relación. En su entrevista, Sila Turcoglu explicó que su relación estaba llena de buenos recuerdos, pero con el tiempo, estos buenos recuerdos fueron reemplazados por dificultades. La bella actriz afirmó que el amor de Jalil y Brahim Zeyhan por ella no ha disminuido en lo más mínimo, al contrario, Zeyhan siempre la tuvo en gran estima. Sin embargo, Turcoglu afirmó que su relación se vio dañada debido a sus problemas internos y su deseo de centrarse en su carrera. Jalil siempre me amó mucho. Nunca dudé de su amor. Sin embargo, quería centrarme más en mi propia carrera y encontrarme a mí mismo. En este proceso, desafortunadamente, puse nuestra relación con Jalil en un segundo plano. Esto provocó que nos rompiéramos. Dijo, explicando la verdadera razón detrás de la separación. He llegado al final de mis noticias. Adiós.